¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí la logré comentando en un nuevo vídeo y llegando a casa se me olvidó que hoy salí el tráiler de Raving the Redwoods del nuevo mapa de Call of Duty Infinite Warfare que es de zombies, esa es la parte de zombies, es la que envaso mi canal y todo esto, pues tengo que verlo ¿no? para ver qué es lo nuevo y algo bastante extraño es que desde Call of Duty Black Ops 1, no, desde Modern Warfare 3 me he comprado el Season Pass pues así casi un mes después de que sale el juego y con este Infinite Warfare la verdad no me han dado demasiadas ganas de comprarlo y la verdad estoy bastante dudoso de hacerlo o no, así que les voy a dejar un pequeño reto, si llegamos a tantos likes, no, no es cierto, pues aconsejenme si a ustedes les gustaría ver este contenido de Infinite Warfare más en el canal, ya sé que no he subido mucho de zombies en España, Island y de todo esto porque pues no son los zombies de Treyarch, la verdad a mí no me convencieron demasiado pero si ustedes quieren verlos pues haré todo lo posible para traerles este contenido, no tanto tutoriales sino más bien gameplays sueltos por ahí, cositas raras y bueno sin más dilatación, si dije dilatación no dilación, vamos con el vídeo porque no lo he visto y quiero ver qué onda, bueno mayores de 17 años ay, muy adentro en la, en el bosque sale lo que había escucho es que son los mismos personajes, bueno los mismos actores que en zombies en Spaceland pero interpretando otro personaje, no sé si me di a explicar bien, yo creo que sí qué es eso, se me recuerda a Outlast oh bueno, se ve bien pirañas eso es pie grande o qué ah no me digas que eso se lo copiaron de Shinonuma oh, eso se ve loco de hecho esta cosa real es por la que más me llama la atención este mapa ese creo que es el jefe de sí ese es el jefe de este mapa, se ve bastante loco from the rave to the grave ah, esa es la ballesta, es una ballesta eso bueno, se ve bastante bien el tráiler from the grave to the grave no sé quién dijo, creo que el que dijo eso de fue Besk, dijo algo así de la tumba, la rumba, está muy cajetoso eso que dijo lo que me llama la atención de este mapa es esa como transición que hacen de una película como de horror a pues esa parte en la que está lleno de colorcitos ah, perdón y quién sabe por qué dijo eso de puedo sentir el universo se ve bastante intrigante, no lo voy a negar pero lo mismo dije de Spaceland y va la basura que resultó ser según yo si a ti te gustó, pues ahí está tu opinión es respetable pero a mí no me gustó, no me convenció demasiado le voy a dar una oportunidad a este mapa porque no sé, me gusta ese como ambiente de campamento del horror de hecho este mapa me recuerda bastante a uno de multijugador del Call of Duty Ghost que se llama Fog, que es el mapa en el que, bueno no sé si se acuerda que había órdenes de campo ahí que te daban rachas de bajas especiales y en ese mapa de Fog te podías transformar en ¿cómo se llamaba? en Michael Myers, creo que se llama así el que tiene la máscara y los va persiguiendo con un hacha me recuerda demasiado ese mapa de multijugador este de zombies bueno, como es Infinity War, yo creo que tomaron esa idea y lo transformaron en esto y no sé, díganme qué les pareció a ustedes esta nueva película de Scooby-Doo porque por alguna extraña razón todos los mapas de Infinity War de este juego se parecen a alguna película de Scooby-Doo sería bastante bueno que metieran a un perro, así como un personaje extra y ya les digo, si ustedes quieren que juegue este mapa quieren que les traiga contenido de zombies, este de Infinity War, de Infinity Warfare más bien pues déjenmelo en los comentarios también porque pues es un buen dinerito lo que se tiene que gastar uno en el Season Pass y no es que no me guste porque me intriga jugarlo sino más bien que ustedes quieran verlo o no obviamente voy a seguir con el contenido de zombies de Black Ops de Treyarch y nada más, yo soy Dalogri y ¿dónde estás Scooby-Doo? Adiós Adiós